Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Este es un breve informativo de Ciber TV Noticias Monterrey. Le tenemos mucha información y es que poca afluencia se registró en el último día de vacunación para jóvenes de 18 a 29 años de edad, esto en el municipio de Monterrey. A diferencia de otros días en las que se apreciaba largas filas, en esta ocasión fueron contadas las personas que arribaron a la explanada de los héroes para la aplicación de la dosis. Este día les toca a las personas con apellido que inicie con las letras V a la Z. Además, se está atendiendo a personas rezagadas que no hayan recibido la vacuna y a jóvenes que no acudieron el día que les correspondía. El colegio Euroamericano Valle confirmó que este fin de semana detectaron un caso positivo de COVID en la escuela. Mediante un comunicado y sin precisar si era un alumno o maestro, se le avisó a los padres de familia que las clases presenciales quedaron suspendidas y volverán en línea. En el escrito afirman que siguieron todas las medidas necesarias para salvaguardar la salud de los integrantes de la comunidad escolar. El colegio Euroamericano no precisó por cuánto tiempo estarán en línea, pero señalan que volverán de forma presencial. Y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes analiza ampliar la carretera Monterrey-Saltillo a seis carriles que implicaría una inversión de 500 millones de pesos. Con el proyecto se busca mejorar el tránsito en la zona industrial con proyección de crecimiento, lo cual también beneficiaría al área metropolitana de Saltillo, señaló el centro de la CCT en Coahuila, citado por el diario Vanguardia. Se están realizando los estudios de costo beneficio para saber si es factible, pero estamos convencidos de que si dará la rentabilidad para el gobierno federal, pueda dotar de recursos al proyecto e incluir en la cartera de proyectos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, señaló así Juan Pablo Martín del Campo Martínez, director del centro. Y miren lo siguiente, y es que el helicóptero en el cual viajaba el presidente Andrés Manuel López Obrador y el empresario Carlos Slim, pues tuvo que sacarle la vuelta a una tormenta durante un vuelo de supervisión, así lo contó el mandatario este lunes en su mañanera. El titular del Ejecutivo recordó la gira que realizó el fin de semana en el sur del país, en la que evaluó los avances de la construcción del Tren Maya. Bien, pasemos ahora con nuestro compañero Rafa Martínez y los deportes. Nos acomodamos que vamos con la información de los deportes, este fin de semana se realizaron los partidos clasificatorios rumbo al mundial de Qatar 2022, donde la selección mexicana tuvo participación, ganó su partido al derrotar uno por cero a Costa Rica en San José. La única anotación del partido fue mediante la pena máxima, la vía penal, en una excelente ejecución de Orbelín Pineda, que acababa de entrar, tenía algunos minutos de haber ingresado al terreno de juego. La mala noticia es que salió de cambio Alexis Vega por una torcedura en el tobillo, hay que esperar a ver la valoración médica para saber la gravedad de la lesión. Cuatro rayados, los cuatro que fueron convocados, arrancaron como titulares este partido, donde México suma su segunda victoria en dos partidos, líder de grupo, la selección mexicana, más de los resultados que se dieron en la CONCACAF de este fin de semana, ya con dos jornadas, vamos a ver cómo quedaron algunos de los partidos. Panamá, que es el próximo rival de México, tres por cero le pega a Jamaica, Costa Rica pierde en casa contra México, uno por cero, Honduras empata cero por cero ante El Salvador y empate también en Estados Unidos con la selección de la Barras y las Estrellas, uno por uno ante Canadá, Estados Unidos sigue sin ganar en estos partidos clasificatorios rumbo al Mundial. Y bueno, lo que sucedió en la CONMEBOL también es digno de platicar, ya que es una vergüenza lo que pasa, ya un hecho sin precedentes y vergonzoso en la arena de Sao Paulo al suspender el duelo entre Brasil y Argentina por falsificación de papeles de los argentinos en temas sanitarios, cuando el juego tenía apenas cuatro minutos de haber iniciado las autoridades del gobierno de Brasil, así como las de la CONMEBOL acudieron directamente al estadio para solicitar de manera inmediata que el juego se detuviera y quedara oficialmente suspendido. La razón de este momento bochornoso es debido a que cuatro jugadores del albiceleste dieron información falsa en los protocolos de sanidad, tenían que estar aislados 14 días y no lo hicieron y ellos dijeron que no, porque como venían de Inglaterra tenían que estar aislados de esa manera. ¿Quiénes son? Emiliano Martínez, Giovanni Lo Celso y Cristian Romero y Emiliano Buendía, los cuatro jugadores que fueron y que llegaron para llevárselos a Carlos del país y que quedaran deportados. Y los resultados que se dieron en la CONMEBOL, Brasil y Argentina, ya lo vimos suspendido el partido, Ecuador y Chile empataron cero por cero, empate también entre Paraguay y Colombia, Perú le pegó uno por cero a Venezuela y Uruguay cuatro por dos a la selección de Bolivia en resultados de la eliminatoria en Europa, también hubo resultados bastante goleadas como el triunfo de seis por cero Alemania sobre Armenia, el siete por uno de Polonia sobre San Marino, la selección de España que le pegó cuatro por cero a Georgia, dentro de los resultados más importantes, también en el empate de cero por cero entre Italia y Suiza, Bélgica tres por cero a la República Checa, estos fueron los resultados, algunos de los resultados que se dieron también en las eliminatorias de la UEFA, es lo que tenemos en la información de los deportes, que tenga una excelente tarde. Muchas gracias Rafa, y bueno ya se encuentra también muy listo y también muy informado precisamente nuestro compañero Poncho Pérez con toda la información de los espectáculos, muy buenas tardes. Información de los espectáculos en esta tarde de lunes, gracias por estar con nosotros, vámonos con mi querida Salma Haya, quien vivió un fin de semana de contrastes, la verdad primero feliz, ¿por qué? Porque estuvo celebrando su cumpleaños número cincuenta y cinco, lo platicamos también la semana pasada que estaba feliz, la verdad, pues celebrando llegar a esta edad y lucir impresionante. Primeramente estamos viendo parte de los festejos que hubo, eso fue el viernes, lo compartió el viernes también por la tarde noche donde estaba celebrando, donde estaba pues en esta partida de pastel, está con Angelina y Uli, recordemos que ambas son parte de la cinta The Eternals o Los Eternos, que llegará el próximo 5 de noviembre, ahora son muy buenas amigas y durante este festejo estamos viendo justamente a la exesposa de Brad Pitt, ahí le estaba enseñando, un momento es peculiar porque le estaba enseñando el cómo, pues bueno, el típico pastelazo que mucha gente le gusta aquí en México, en lo personal no me gusta, pero a mucha gente sí le gusta esta tradición, verdad, de que embarrame, embarrame el pastel, Angelina no quería, de hecho en el audio se escucha donde le dicen, no, es que como que no quieres, tú empújame y empújame, ahí le da como un toquecito en la rodilla de que andale, te estoy esperando mujer, ahí está Sammy Hayek, también el hermano de la actriz, y bueno, pues al final le cuento de un pequeño empujoncito, la verdad es que fue un empujoncito sin chiste, sin maldad, y después Angelina está apenadísima, hasta una vela se le queda pegada momentáneamente ahí a la a la cabellera Salma Hayek, pero así disfrutó justamente, pero bueno, después de ello, hoy por la mañana, tristemente, estuvo compartiendo esta otra noticia, que falleció su cuñada, la hermana, justamente, de su esposo, Frank Pinol, que bueno, pues ahí estamos viendo en pantalla esta fotografía que comparte, dice, mi amiga y mi querida cuñada, Florence Rogers Pinol, hoy está volando hacia lo desconocido, y nunca más podré abrazarla, pero el sentimiento de tu bondad, tu fuerza, tu entusiasmo por la vida, así como la luz eterna de las estrellas brillando en tus ojos, y más que todo, la resonancia de tu risa, vivirá en mi corazón para siempre, descanse en paz, Florence Rogers Pinol, mi amiga y mi querida cuñada, comparte justamente, lo compartió tanto en español, en inglés, como en francés, y bueno, pues lamentable, sin duda, esta noticia con la que amanece la mexicana hoy allá en Francia, que queremos pensar que está en Francia, creo todavía ahorita radicando, a menos que esté en Hollywood, pero bueno, compartió esta noticia, así el fin de semana de contrastes, para nuestra querida Salma Hayek, la información de los espectáculos, muy buenas tardes. Muchas gracias, Poncho, ya son las 12 con 13 del mediodía, y a esta hora le queremos agradecer por estar en sintonía de Ciber TV Noticias Monterrey, de igual manera le recordamos nuestras cuentas oficiales, donde usted puede estar en contacto directo con nosotros, con cada uno de los conductores, si usted quiere que le mandemos saludos, o bien, nos quiere reportar alguna anomalía de la zona metropolitana, son bienvenidos cualquier tipo de comentarios. Nosotros nos despedimos, que pasen muy buenas tardes.